¡Suscríbete! Bueno, yo creo que se han dado una serie de condicionantes y circunstancias en el desarrollo del partido que hacen que no se pueda valorar que a lo mejor es el mejor partido de la temporada, ¿no? Porque hemos jugado un gran número de minutos con 10 jugadores, el equipo contrario con 10 jugadores y eso ha hecho que la superioridad que se haya podido ver en el terreno del juego sea irreal, ¿no? No era 11 para 11, pero bueno, yo creo que el equipo ha estado muy bien. El equipo, mientras hemos estado 11 contra 11, también ha sabido leer muy bien el partido, hemos sabido marcar los tiempos en todo momento, hemos sabido jugar también a raíz de la ventaja que hemos obtenido en el marcador con tiempo y marcador y circunstancias de ser uno más en el terreno del juego. La verdad que ha sido un partido muy completo, estoy muy contento con el trabajo que han desarrollado los jugadores y bueno, es la línea que tenemos que seguir, ¿no? Yo creo que estamos en una fase de competición donde estamos viviendo un momento dulce, pero aquí se demuestra semana a semana que nadie se puede dormir, ¿no? Y en esa línea es en la que tenemos que continuar. Por el rival, la altura de la temporada y el montón que están en el equipo, ¿son algo más que tres puntos? No. Son tres puntos. Yo creo que todos los partidos valen tres puntos, puede sonar atópico, pero es la realidad, ¿no? Nosotros tenemos que seguir, como ya he dicho, en la línea de trabajo que hemos mostrado, tomándonos partido a partido con la ilusión que el equipo demuestra, el compromiso, el trabajo que desarrolla en el terreno del juego y a partir de ahí, para mí no son algo más que tres puntos, ¿no? Sí que es verdad que la forma de conseguirlos es bonita, que esto de cara a nuestra afición también es un estímulo, a la gente que se ha desplazado hoy aquí y a la que esperemos que el sábado en el estadio nos acompañe para este tramo final de temporada donde todo lo que sucede es ya muy importante y trascendente y estoy convencido que la semana que viene en nuestro campo, a raíz de partidos como este, que no solo es ganar, sino de la forma que se gana, vamos a conseguir ver la mejor entrada, seguro, y esperemos que todos juntos podamos disfrutar como la gente que había hoy aquí, aficionados nuestros. Sí, nosotros sabíamos de lo que nos podíamos encontrar aquí, ¿no? Sabadell es un buen equipo que intenta practicar un fútbol combinativo, un buen fútbol. Nosotros en esos primeros minutos hemos sufrido, ha habido alguna acción donde ellos, Mariano también ha estado muy acertado, eso quiere decir el potencial que ellos tienen, pero bueno, a partir de ahí yo creo que hemos sabido gestionar el partido, ¿no? Yo creo que Sabadell tiene un buen equipo, que hoy no se ha podido ver el nivel de este equipo y en parte puede ser de mérito de ellos, pero yo creo que la mayor parte es el mérito nuestro, ¿no? Ha habido una jugada determinante, creo yo que ha marcado el desarrollo del partido, que es el penalti a favor, donde te pones en una situación con ventaja y con diez jugadores se queda el equipo contrario y yo creo que a partir de ahí ya hemos visto otro partido. Sergio, no haré partidario de nombres propios, pero hoy ha habido probaturas en defensa inédita, como la reutilización del área y en acción al lateral, volvía a jugar, pero queríamos valorar a un poquito el movimiento del campeonato, que no había tenido protagonismo hasta ahora, un buen protagonismo, y también si podía valorar el cuarto, o no, 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 ni, 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 ni. Yo como ya sabéis me gusta valorar el colectivo, yo creo que cuando las individualidades lucen es porque realmente hay un buen trabajo de equipo detrás, pero sí que es verdad que me gustaría comentar lo que dije en la previa, que el que iba a jugar de lateral derecho aunque no fuera su posición natural podía ser uno de los mejores del partido y hoy sin duda con la dificultad que conlleva jugar en una posición en la que no has jugado nunca yo creo que Atuba ha estado a un grandísimo nivel y ha demostrado que la madurez que tiene y saber sobreponerse a una situación complicada para él como es la de jugar de lateral derecho, cosa que no había dicho nunca. Si no tenéis ningún punto más, pasamos al catalán, a ver si es plau. Si os planejáis, en la final de las pruebas del partido podria estar en robar pilotes en posiciones muy concretas. Sense cap mena de dubte, nosotros sabíamos perfectamente que el centro de esports de Bahía es un equipo que intenta jugar a futbol, que hace el campo muy amplio y muy largo, y cuando hay transiciones, atac-defensa, patecen una miqueta. Entonces sí que teníamos una miqueta planificado esto, intentar hacer presión en zonas donde la recuperación de piloto genera espais, porque tenemos jugadores muy rápidos a dalt y que generan desequilibrio, y sí que es verdad que es una de las cosas que habíamos hablado y nos ha sortido bien. No, 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 no.